Bueno, vamos a seguir hablando de precios, de lo que va dejando este número del 7% mensual, 6,9 en Mendoza. 6,9 en Mendoza y ya está nuestra compañera Silvia Santos del otro lado, ya en el móvil, para hacer un relevamiento. Vamos a ir viendo lo que nos encontramos siempre y decimos, por Dios, cada vez compro menos y pago más. Exactamente. Y Silvia, que va mes a mes, se acuerda de algunos y de que ha visto el mes pasado. Total. Así que vas a hacer un poquito de ese relevamiento y de poder de policía también, Silvia. Cuando ves un salto elevado, tienes que decir. Es así. Vamos a verlo. Ahora te vamos a comentar. Mira, hemos llegado a un lugar donde ya estuvimos el mes anterior, justo cuando se dieron a conocer las cifras del INDEC. En este mes es apenas una centésima menos que el mes pasado. Y uno de los rubros, que aunque ustedes no lo crean, que menos ha aumentado, es el de alimentos y bebidas. Están por encima de la educación, mantenimiento y equipamiento del hogar, indumentaria. Y está mucho más abajo, pero no es menor, el aumento en los alimentos y las bebidas. Y atención con esto, porque hay faltantes, y lo hemos dicho en nuestro noticiero, y una subida estrepitosa del precio del aceite. Miren, por ejemplo, por acá, estoy en una de las góndolas, en un minimercado del departamento de Godoy Cruz. Los precios, ¿cómo han subido? De manera elevada. Afortunadamente, hemos encontrado primeras marcas que en algunos lugares no se consiguen. Así es que voy a empezar a cargar en mi carrito y vamos a vigilar los precios, cuánto han subido en este minimercado, en comparación, por supuesto, como precio de referencia con otros lugares, ¿no? Es un precio de referencia. Vamos a llevar aceite cocinero, vamos a llevar un paquete de arroz, vamos a llevar lo indispensable para hacer una comida. Una harina, como lo que tiene que haber en casa, ¿no? Sí o sí. Y vamos a seguir recorriendo las góndolas, si me acompañan por acá. Vamos a llevar un paquete de hierba, vamos a llevar el chocolate para los chicos, los mismos productos que hemos llevado en otras oportunidades, que hemos hecho este mismo tipo de móvil. Vamos a ver por acá, bueno, vamos a ir a los lácteos. Los lácteos que me han dicho que sí han subido y mucho. Vamos a pedirle a los chicos, los encargados, a ver, vamos a llevar unas fetitas de jamón y queso, por favor. Y el clásico cremoso para las pizzas, ¿puede ser? ¿Cómo lo venden? ¿Lo venden por pieza? Por media pieza. Por media pieza. Bueno, puede ser la mitad de una media pieza, que es importante siempre tener. ¡Epa! Ahí también, ahí se nota mucho, ¿eh? Ahí se nota mucho, el queso es lo que te encarece casi toda la compra. Está carísimo, la verdad. Mirá acá. Yogur también, se le va mucho. Sí, mirá la media pieza. Claro, casi mil pesos. Y mirá, las marcas, las marcas. Para que vayan viendo también porque es importante tener en cuenta las primeras y segundas marcas. Muchas gracias. Ahí estás llevando media pieza entonces, Silvia. Yo estoy llevando lo básico. La mitad de media pieza. Bien, bien. Un cuarto, un cuarto. Voy a llevar un paquete de fideos para sopa, uno de guiso. Y creo que lo rompí. Rompiste un paquete ahí, ahora es más caro. Y este lo vas a tener que llevar. Ahora es más caro. El que rompe, paga. El que rompe, paga. Un poquito. Y huevos, por ejemplo, huevos. Vamos a llevar una leche fresca. Yo ayer casi me da un infarto cuando fui a la verdulería. 3.100 pesos, pero fueron dos bolsitas. Vamos a ver. ¿En la verdulería 3.100? Sí, no sé. ¿Tienen huevos? No, vamos a tener que revisar los precios. No tenemos huevos. Bien, no hay huevos, no importa. A ver, me parece que no tienen huevos los chicos. No hay huevos, no importa. ¿No hay huevos? Bueno. Pero llevo más o menos la misma cantidad. No hay huevos, no hay huevos. Se acabaron los huevos en este local. Pero, ¿se acuerdan que valían 400 pesos el maple? Sí. No bajan de 700 pesos en ningún lado. Sí, sí, sí. Te lo digo como ama de casa. Es increíble. Sí, sí. Llevo lo mínimo, y acá está Franco, que es el encargado. Me voy a dar la vueltita para ir mostrando los productos. ¿Cómo está, Franco? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Mirá, vamos a hacer así. Primero me decís cuánto llevo acá, que es lo mínimo e indispensable. Un paquete de fideos guiseros. Llevo un paquete de fideos para sopa. Y acá empieza la musiquita, ¿viste? Na, 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 na. Empezás a sentir como el corazón te empieza a latir. Na, 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 na. Sí. Un paquete de arroz. Para ver si vas a poder, si vas a llegar. Y llevo lo mínimo para una comida, imagínate. La harina, la harina para hacer las pizzas. A mí te juro que se me acelera el corazón. Una harina para hacer unas pizzas para la noche, el queso. El chocolate y la leche para los chicos. Bien. Ah, no vimos cuando lo metiste eso. Y el afortunado aceite. Y un solo sachet. ¿No lo viste? Una sola leche, ¿eh? Que casi nadie lleva uno. Un solo sachet, o sea, para un día. Totalmente. Y este para ponerle, bueno, también le podemos poner el jamoncito a la pizza y el quesito. Sería lo último que nos falta para hacer por el ticket. ¿Ya lo tenemos todo? ¿Cuánto llevo hasta ahí? Acá tenés 3.669 pesos. 3.669 pesos para comer un día, día y medio, quizás dos, nada más. Franco, contanos, ¿hay desabastecimiento de productos? Bueno, mira, en general hay entrega normal. En lo que sí hay mucho desabastecimiento de productos. Es en todo lo que tiene azúcar. Todo lo que es membrido, batata, azúcar en general y aceite. Me voy a ir de comprar azúcar, es verdad. ¿A cuánto está el azúcar? El azúcar está algo de 250 pesos. Y sumále entonces. 293 pesos. Casi 3. O sea, sumámelo. Sí. ¿Tendrá en la cabeza qué es lo que más subió? Si hay un producto que diga, este es el que más se elevó de un mes al otro. Sí. Le voy a preguntar, casi 4.000 pesos chicos con el azúcar. ¿Cuál es el producto que para vos más ha subido en el último mes? El aceite. Ah, claro. Sí, porque se terminó el acuerdo que había hecho el gobierno con el fideicomiso del aceite. Entonces el precio que estaba congelado, estipulado para la tanta cantidad de litros, se rompió. Y se empezó a comprar a precio libre el aceite. Y bueno, como todos los precios se manejan acá, oferta y demanda. Entonces el aceite rompió la barrera, un aceite de litro y medio, bueno, esta sale 700, casi 4 pesos, pero tenemos aceite de más de 1.000 pesos. ¿Más de 1.000 pesos un litro de aceite? Un litro y medio de aceite, Natura, por ejemplo, sale 990 pesos. Sin aceite, entonces. 1.000 pesos para comprar una botella de aceite, chicos, eso es increíble. El aceite, ayer lo decíamos, ¿no? Que se había roto ya el acuerdo de precios con respecto al aceite. Y que hay faltantes. ¿Vos has tenido faltantes de algún producto, además de los que tienen azúcar? Del aceite, bueno, generalmente del aceite. Ahora se liberó, pero a precio al que se le ocurra. Exactamente, al que se le ocurra cada distribuidor o cada vendedor. Y no, en línea general es faltante únicamente eso. Bueno, el membrido es un producto que aumentó casi el 40%. Las batatas no están entregando, pero lo demás... ¿A qué se debe que no entreguen membrillo y batata? Porque el azúcar subió casi un 60% en los últimos dos meses. Entonces se paró la producción por una falta de entrega de azúcar en las fábricas. Claro, toda una cadena. Se demora la entrega de los productos acá en Mendoza. Es toda una cadena. Franco, vos me decías antes también de la nota que los lácteos eran lo que más había subido y los fiambres. Los fiambres, sí. Los lácteos han subido alrededor del 4 o 5% en lo que va del, te estoy diciendo, del 1 de agosto hasta el 31. Y si los fiambres hemos recibido en estas últimas semanas listas de precios nuevas y ninguna baja del 11, 12%. Todo lo que es fiambre. Silvi, vos, una pregunta. Saladamente. Que de por sí son caros, ya es un lujo. Son caros, siempre fueron caros. Y ahora estamos con una problemática de que no tenemos cerdo. Nosotros antes exportábamos cerdo y ahora Argentina está importando cerdo para poder cumplir con los productos básicos que son jamón, paleta y algún fiambre de cerdo que están en la dieta básica de cada argentino. Increíble. Sí, claro que podés hacer una pregunta. Contame, Juli. Si les aparecen a ellos también marcas nuevas, digamos, proveedores nuevos que dicen, mira, tengo esta marca, es mucho más barata, fíjate a ver si se vende, si la gente la compra. O sea, viste que, claro, cuando se encarece todo, vamos a una marca que antes no consumíamos. ¿Se han empezado a proliferar o ellos empiezan a buscarlas también? Claro, Ana. ¿Han empezado a proliferar las nuevas marcas? ¿Han venido a ofrecer nuevas marcas? Digo, teniendo en cuenta que un aceite de natura vale mil pesos, otras marcas, por ejemplo, dije aceite, pero otras marcas de otros productos. Completamente, completamente. Por lo menos en este momento estamos recibiendo dos o tres veces por semana visitas de los proveedores nuevos que están dejando de trabajar primeras marcas y están empezando a incorporar segundas marcas. Desde la cernísima, que es primerísima marca, hasta cualquier marca de fideos, de condimentos, sin ir más lejos, ketchup, madonesa, todo lo que es hierba, té. Claro, que no tienen tanto marketing esas marcas, claro. Todos están empezando a laburar segundas y hasta terceras marcas. No tienen marketing, pero la calidad, ¿cómo lo consideras? En algunas las hemos encontrado similar, bastante similar. Y en algunos otros productos sí realmente baja muchísimo la calidad y la gente prefiere comer algo rico un poco más caro. En realidad tampoco se trata de comer cualquier cosa para pagar cualquier precio. Hay veces que no queda otra, pero tampoco es para tanto. Exactamente. Hay veces que zafa, pero hay veces que realmente no... Según el producto. Exactamente. Sí, todo lo que es atún, conservas y demás, las segundas marcas dejan bastante que desear y en comparación de las primeras marcas, pero los precios son la mitad o mucho menos. Claro. Franco, muchísimas gracias, te pasaste. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Teníamos miedos al principio con Franco, acá decíamos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Claro, ¿con qué nos vamos a encontrar? 4.000 pesos me llevo. Con esto nos abastecemos un día y medio, dos, solamente. Tengamos en cuenta que llevamos un litro de leche nada más, un cuarto de horma de queso mantecoso, un paquete de fideo, uno para sopa. Bueno, lo mínimo indispensable, el INDEC anunció hoy las cifras del aumento de precios en lo que fue de agosto y si bien los alimentos y bebidas no es el rubro que más aumentó, por supuesto que es el más que más importa, el que más impacta en el bolsillo de las personas porque es el indispensable.